Desde siempre, y veo algunas caras con mucha ilusión desde el día de ayer porque hoy nos vestimos de gala. Esto nos sucede siempre y vamos a tener un entrenamiento muy muy poderoso de una persona que yo he visto unos entrenamientos que da en YouTube, he visto, pero más que nada mi respeto y mi admiración para el diamante Juan Esteban Echeverry que te voy a presentar. Él es un empresario, él es una persona exitosa y que ahorita lo tenemos aquí en GanoExcel que ha llegado a rango de diamante prácticamente en año y medio mi diamante, pero él ya venía del mundo de los negocios. Es una persona que ha demostrado que sí se puede, una persona profesional y que es un ejemplo para muchos de los jóvenes. Y perdonen ahorita, no pensé que yo fuera a ser hasta que tuviera el honor de presentarlo, por eso estoy un poquito nerviosa. La verdad que yo, cada vez que ha venido uno de los diamantes, yo soy la primera en estar presente, en estar absorbiendo todo lo que nos traen porque nos han demostrado que sí se puede, que sí se puede llegar a donde queremos para cumplir nuestros sueños basados en un sistema y sobre todo un sistema basado en principios. Entonces el día de hoy, como les dije, tenemos el honor y quiero que le demos un fuerte aplauso, que nos pongamos de pie al diamante en Juan Esteban Entreverli, que nos presenta desde Colombia. Buenos días. Buenos días. Agradecerles primero a cada uno de ustedes, a los diamantes y a todos los que están acá por recibirme en este, corríganme si me equivoco, el icono de usted, estaba adorado por algo de ese, sé que todos sus sueños seguramente ni siquiera son de oro. Cada uno de ustedes tiene sueños de diamantes y qué rico compartir con ustedes porque hoy somos alrededor de las que hay 20, 30 personas, pero yo no veo 20, 30 personas acá, veo por lo menos 20 o 30 mil personas reunidas con nosotros porque detrás de cada uno de ustedes en estos próximos meses van a llegar mil líderes a hacer esos sueños dorados y esos sueños de diamantes en realidad. ¿Qué tal si los que están atrás, los hacemos todos bien, Serpita, les prometo que yo no muerdo, y si muerdo, muerdo pasito. Entonces hagámonos todos acá adelante para que estemos más cómodos y más cercanos. Venga para acá adelante, come to the front. Vamos a llenar estas sillas todas acá adelante. Y la segunda ya, hagámonos todos bien cerquita. Entonces, quisiera arrancar con esta frase que está acá, porque yo tengo que confesarles, nunca había estado en una compañía de network marketing. Yo vengo del mundo corporativo, de estar trabajando con empresas internacionales, pero nunca con una compañía de network marketing. Entonces, cuando yo arranco en GanoExcel, yo tenía ese apaño, ese deseo de hacer que mi red creciera, de que mis puntos crecieran, de que mi negocio creciera. Y mira lo interesante de esta frase, tú que estás acá atentado no puedes hacer que tu red crece. ¿Qué podemos hacer? Hacer que nuestra gente crezca y ellos van a hacer que nuestra organización cada vez se engrandezca. Entonces yo arranqué en GanoExcel en el 2013, sin tener ni idea de cómo hacer una compañía de network marketing. No sé si tú que estás ahí sentado, ya tenías un poco de conocimiento de cómo funcionan este tipo de negocios. Yo no lo tenía. Yo no lo tenía, yo solamente veía ese sueño, ese deseo de llegar a Diamante. Porque veía historias de éxito, de personas con realidades muy distintas, todos cumpliendo sueños. Un año y medio después de estar trabajando, haciendo la tarea, haciendo mis one-to-ones, mis coffee break, empezando a ser parte de la construcción de eventos profesionales, llegó el rango de Diamante. ¿Qué harías tú si calificaras a Diamante y tuvieras la oportunidad de reunirte con todos los diamantes que hay en Colombia o en América o los diamantes que tenemos en El Salvador? Tener almuerzos, cenas con ellos, viajes corporativos. ¿Qué harías? Yo empecé a preguntarles, venga, cuéntenme información, hágame el favor y enséñeme, cuéntenme usted cómo lo ha hecho, cuéntenme qué hizo, cuéntenme por qué pasó. Porque cada persona que está ahí, nosotros, y yo solamente veía el resultado, solamente lo veía ahí parado como Diamantes, con carro cero kilómetros, muy bonito, con las cajas de sus sueños, pero no tenía ni idea cuál era el proceso que había vivido esa persona. Entonces, en Colombia, cuando yo me califiqué de diamante, había más de 50 diamantes en la organización. Después de todo lo que pasó que tú ya conoces, había más de 50 diamantes. Yo me califico de diamante que empiezo a hacer, a cogerlo uno a uno. Diamante Andrés Tuzman, cuéntenme usted qué hizo. Diamante Andrés Albarra, cuéntenme usted qué hizo. Diamante Yelitza Rosario. A todos, a los 50, cuéntenme qué hizo. Papel en mano, empecé a apuntar. Y todos me dieron una respuesta de qué le dirían a ellos, a una nueva persona, como tú que estás ahí sentado, que llevas no sé si una semana, no sé si un mes, no sé si un año o cinco, pero que tiene ese sueño de diamante, ¿qué le recomendarías a ellos para que lleguen a ser diamantes? Recibí las 50 respuestas de todos los diamantes y empecé a tabularles. Y yo quiero ver qué es esto, ya acá, ¿qué me dio? Y encontré muchos puntos en común, que para mí pues fue tranquilidad. Imagínate que eran 50 diamantes y si todos hubieran llegado de formas distintas, pues yo digo, ¿y entonces qué camino cojo? Pero ya encontré muchos puntos en común, siete puntos en común, que es lo que quiero compartir contigo hoy. ¿Cuáles son esos siete pasos? Que más de 50 diamantes en Colombia llevaron a cabo uno detrás del otro para aumentar resultados en el negocio. Entonces tú que estás hoy acá, no sé si manejaste una hora, media hora, dos horas para estar acá, yo sé que tienes un resultado importante, porque si estás en Ganoexcel solamente por consumir nuestros productos, estoy seguro que tienes un resultado importante. Quiero felicitarte por eso. Pero lo que nos reúne hoy acá, dice que te trajo hasta este auditorio, es cómo vamos a aumentar esos resultados y llevarlos al siguiente nivel. Y de eso se trata este entrenamiento, aumentando resultados siete pasos para la solidez de mi negocio, de tu negocio. Entonces son siete pasos que van unidos uno detrás del otro. Te vas a dar cuenta lo sencillos que son, pero que no te puedes brincar uno para llegar al otro. Uno necesariamente te va llevando al siguiente. Entonces, quisiera antes de comenzar pedirles un permiso. Porque yo cuando estoy en un entrenamiento como estos, casi siempre son con personas de los equipos en Colombia, con los equipos me han invitado a Perú y yo les pregunto, me dan el permiso de hablarles a ustedes como si fueran parte de mi equipo. ¿Cómo le hablo yo a mi equipo? A mi equipo yo le digo lo que necesitan escuchar y no lo que quieren escuchar. ¿Tú quieres que te diga a ti lo que necesitan escuchar o lo que quieres escuchar? Lo que necesitan. ¿Me das el permiso? Sí. Si en algún momento te hablo fuerte no te lo tomes personal, porque ya me diste el permiso. Entonces, el paso número uno es claro, y es tu porqué. ¿Qué es tu porqué? En muchos casos no lo tenemos tan claro y no es tan visible para nosotros, porque yo estaba ahí sentado hace dos años y medio y me dijeron, Juan Esteban, ¿cuál es tu porqué? Y yo dije, yo quiero libertad financiera a edad temprana para mí y para mi familia. Ese era mi porqué, lo puse en mi meganoplan y eso dice mucho y no dice nada. ¿Por qué? Porque la libertad financiera para alguna persona puede ser mil dólares a la semana, pero para otras pueden ser diez mil, porque tienen un nivel de vida y un nivel de gasto diferente. Entonces yo no tenía claro cuál era mi porqué. Y yo quiero que tú te preguntes hoy no cuál es tu porqué, sino qué te está incomodando hoy. ¿Qué te incomoda? Y escribe ahí, ¿mi porqué? ¿Qué me está incomodando? ¿Qué es esa cosa que tú llegas a la casa todos los días después de trabajar o después de estudiar? Abres la puerta y dices, ¡ay! Otra vez en la nevera solamente un galón de leche. Otra vez mis niños durmiendo porque no los alcancé a despedir para la cama. Otra vez el carro con la pintura pelada porque no tengo cómo pintarlo nuevamente. ¿Qué es eso que te está incomodando hoy? ¿Cuál es esa realidad que quieres cambiar? ¿Y ese es tu porqué? Porque ese es tu motor. Debes tener claro cuál es esa razón por la cual vas a aprender algo nuevo, porque eso para mí era algo nuevo. No tenía ni idea que era el network marketing, nunca había estado en una compañía de mercado en red. Y vamos a enfrentar miedos. Vamos a enfrentarnos a algo que no conocemos. Para mí no era común llamar a las personas que conocía, a mi familia, a decirles tengo algo para ustedes. Pero que yo tuviera claro y que tú tengas claro por qué lo quieres hacer, simplemente te va a decir que levantes el teléfono y los llames. Si no lo tienes claro, te garantizo y puedo firmarte donde quieras. Si quieres vamos a notarizarlo y esto que no lo vas a hacer. Porque si no tienes claro cuál es esa razón, cuál es ese motivo que te incomoda, no vas a estar dispuesto a pagar precios. Pero déjame decir, piensa hoy cuánto tú te estás ganando con lo que estás haciendo. ¿Cuánto tú te estás ganando con lo que estás haciendo por fuera? ¿Qué tuviste que estudiar? ¿Qué labores tuviste que aprender a hacer? ¿Durante cuántas horas lo haces al día? ¿Durante cuántos días lo haces a la semana? ¿Durante cuántos meses lo haces al año? Y piensa qué precio estás pagando por eso que estás recibiendo de manera semanal o mensual en ingresos. Y ahora te garantizo que los precios que vas a pagar acá en ganó excesos mínimos, en comparación con todo lo que vas a recibir. Pero ¿qué es lo que pasa? Que si tú no tienes claro este por qué, el 95% de tu negocio no está claro. Porque estamos en un negocio tan sencillo que solo requiere 5% de habilidades. 5% de habilidades. Y son 5 habilidades que incluso las vamos a ver hoy. Cada una, un 1% de los resultados que vas a tener en el negocio. 5% de habilidades. El 95% restante ¿qué es? ¿Tú por qué? Tu motor y eso que te está incomodando que quieres cambiar. Entonces, el año pasado yo tuve la oportunidad gracias a GanoExcel de estar en Malasia. GanoExcel, una compañía que solamente cumplió 20 años el año pasado, llevó hasta el otro lado del mundo a más de 3.000 líderes de la organización. Con todos los gastos pagos, gastos de visa, pasajes, hoteles, los mejores restaurantes y no se quedó ahí. Llegábamos a cada ciudad y ya nos tenían todos los tours preparados. Saquen sus maletas, saquen una gorra, ese entreloqueador que nos vamos para esta atracción, para la otra. Nos llevaron a Kuala Lumpur a las torres Petronas. Mira lo consciente que es de esta compañía y cómo trata y consiente a sus líderes. Porque hace un año, en el 2014, fueron varias personas y alguien de Colombia, un diamante de Colombia, se alejó del grupo porque quería subir a las torres Petronas, a la parte media, porque le prometió a su hija que se iba a tomar una foto ahí. Él tuvo que escaparse, no hablaba inglés. Imagínate una persona que no habla inglés en Asia, donde hablan un idioma allá, de Malasia y inglés y no hablaba inglés, solamente español. Se perdió todo el grupo por Kuala Lumpur para llegar a las torres Petronas. Se hizo entender como fuera, yo quiero subir allá, una foto. Tuvo que pagar, subió, se tomó una foto. Porque imagínate el corporativo preocupado, ¿qué se hizo este diamante? ¿O William dónde está? Porque se fue, se perdió, Dios mío, ¿qué vamos a hacer? Y se dio cuenta que era que se había escapado para tomarse unas fotos de las torres Petronas porque lo había prometido a William. Mi singileado dijo, les prometo que esto no vuelve a pasar. Porque nosotros como corporativos los vamos a asegurar y a garantizar que en los tours de ahora en adelante, que tragamos gente de otro país, los vamos a subir nosotros a las torres Petronas y vamos a pagar el delivery de las torres Petronas. Y son más o menos 30 dólares por cada programa para que suba. Multiplica eso por 3.000 personas. Y es solamente uno de los muchos tours que nos dieron. O sea, nos llevaron al otro lado del mundo, a Malasia, a Singapur, en el caso de los colombianos, algunos fueron para Tailandia, para Japón, pero a todos nos llevaron a conocer alguna parte de Asia, todo pago. Y el primer tour que nos dieron fue este, a unas cuevas que se llama Patu Caves, que eran cerca en Kuala Lumpur. Y quiero describirte cómo era esto. Esto es un templo hindú, porque en Malasia concluyen varias culturas, entre ellas el hinduismo, y tienen varios templos con sus dioses. Entonces era un templo gigante con una cantidad de escalas, ya no recuerdo cuántas. Pero imagínate, fuimos 3.000 personas en el tour, en el día que fuimos nosotros, fuimos con algunos de Colombia, con gente del Perú, del Salvador, y nos dejaban ahí. Y yo decía, eso que ves al lado derecho es una escultura dorada inmensa de un dios hindú. Y tú debías empezar a subir ese templo para conocerlo, para conocer un poco más. y quiero que veas este video por un segundo, porque es más o menos un resumen de lo que pasó. ¿Me ayudas a...? Sí, claro. La imagen es un video, solo que ahí mismo en la presentación le das play. ¿O en la misma? En la misma presentación es una imagen le das play, o sea, le das presentación y le das play video. Dale acá. Si no, te voy a contar un poco. Yo estaba, nos pusieron de a dos, por si alguien se perdía, que tú dijeras mi compañero, se perdió. Entonces yo estaba con mi compañero, que es un platino de la organización, y llegamos ahí, a la entrada de esas escalas del templo, y yo le dije, Felipe, subamos, subamos a ver quién es ese templo. Y muchas personas se quedaron abajo. O sea, imagínate tú de acá, desde California, que te lleven a Malasia, al otro lado del mundo, y tú decías no subir a un templo hermoso, con esculturas doradas, de una cultura que no conoces simplemente para conocerlo. Y muchos dijeron, no, yo me quedo acá. Suban ustedes y me muestran fotos. Yo no quiero subir, yo no voy a pagar el precio y subir todos esos escalones porque no tengo ni idea de qué va a pasar allá. Y lo que nosotros pensábamos, no está bien, continuemos normal. Lo que nosotros pensábamos, Felipe y yo, era qué tan parecido es esto nuestro negocio que un gano Excel. ¿Cuántas personas que tú conoces, que ya se asocian, que están contigo, que puede que no se hayan asociado, tú les muestras el templo, lo gigante que es esto que está pasando, y te dicen no, sube tú. Y me muestras fotos cuando vayas. Ve tú y me traes videos. Cuando llegues a Diamante me muestras una foto de lo bueno que estás viviendo. Y eso fue más o menos lo que pasó en ese templo. Muchas personas llegaron y dijeron, sube tú. Felipe y yo empezamos a subir todos esos escalones, todos esos escalones, y llegamos a lo que creíamos era la cima del templo. Lo más hermoso, lo más bonito había, si tú subiste te diste cuenta, había una cantidad de templos pequeños, unos colores espectaculares, unas imágenes bellísimas, y había un tragaluz impresionante en la mitad. Era un templo en una roca, y un tragaluz es que había un hoyo en la roca que entraba, una iluminación perfecta, a lo que apenas era la mitad del templo. Entonces cuando nosotros creíamos que habíamos llegado a la cima, nos dimos cuenta que había mucho más por subir, que había mucho más por conocer, que había mucho más por crecer. Y decíamos, ¿qué tan parecido es este negocio? Cuando tú piensas que ya has tenido mucho, que ya has crecido lo suficiente, que ya tú cheques lo suficientemente grande, te das cuenta lo mucho que hay por crecer, y lo mucho que hay más allá. Y eso es lo que ganó Excel te está diciendo a ti hoy, no importa cuántos escalones hayas subido, no importa lo bello que pienses que es ese templo que tienes hoy, todavía hay más. Depende de ti que quieras seguir subiendo. Y hay muchos que van a decir, y te van a decir, sube tú y me traes fotos. Yo no estoy cansado. Y así es tu negocio de ganó Excel. Pero que tú tengas claro cuál es tu porqué, que tú tengas claro cuál es tu motor, que es esto que te está incomodando, vas a seguir subiendo. Vas a seguir conociendo más templos y cada vez va a ser todavía más hermoso esa vista que vas a tener. Y ese es el punto número uno. Recuerda que son siete pasos que uno va ligado al otro. Entonces primero debes tener muy claro cuál es tu porqué, cuál es tu motor y qué es lo que te está incomodando. Y lo segundo es aprender rápidamente. Como yo te decía, yo vengo del mundo corporativo, vengo de una carrera profesional de hacer estudios de posgrado, de tener cinco años y medio de experiencia en una multinacional con un cargo muy bonito. Yo era coordinador de compras y mercadeo para América Latina, para una compañía multinacional de los Estados Unidos. Eso suena muy bonito, suena muy bello. Y puede que tú tengas hoy mucho conocimiento de algo, de tu oficio, de tu carrera, de tu profesión, de tu experiencia en negocios. ¿Sabes para qué sirve eso en GanoExcel y para qué me sirvieron a mí tantos cartones en GanoExcel? Para nada. Así que no te preocupes. Puedes que tengas muchos cartones en tu pared, muy bonitos en tu oficina, o que no los tengas. No importa, no sirven para nada. ¿Qué si sirve lo que tú has hecho por fuera? La experiencia que tienes en oficios, la experiencia que tienes en negocios, la experiencia que tienes en empresas o la experiencia académica que tengas. Para tener esa actitud de aprendiz y de humildad. Porque aquí en GanoExcel si quieres crecer debes aprender rápidamente. Y lo que significa eso es que no importa cuánto sabes. No importa cuánto sabes. Si sabes mucho, si sabes poco, si no sabes nada. Lo importante aquí es qué tan rápido aprendes. Es qué tan rápido aprendes. Y no tanto es lo que sabes, sino qué haces con lo que sabes. Aquí vas a aprender mucho. Vas a tener acceso a mucha información que sí te garantizo. No vas a necesitar nada más por fuera. Todo el crecimiento personal, todas las habilidades que requieres para desarrollar, las vas a encontrar aquí en GanoExcel. Desde la acción. Y no te van a cobrar por enseñarte cómo se hace. No te van a cobrar. O sea, te van a mostrar, te van a enseñar y te van a decir hagámoslo juntos. Y eso fue lo mejor que yo encontré. Mira, yo no tenía ni idea cómo era hablar en público. Me daba miedo. Por favor. Tú puedes que estés ahí sentado y digas, no puedo creer. Porque es que a veces uno cuando ve a alguien al frente, ves lo que soy. Y no ve el proceso que tuvo que pasar. Yo te voy a contar una historia. Yo estudié negocios internacionales. Y en la materia, la primera que ven, tiene el nombre de la carrera. Negocios internacionales. Porque es como la introducción a lo que vas a ver todos los cinco años de carrera profesional. Llego yo a esa carrera a estudiar. Muy contento de ver todas las materias. Y había un trabajo final. Que era una presentación en parejas. De un tema que teníamos que consultar. Yo hice toda mi investigación, toda mi consulta. Preparé mis filminas, preparé absolutamente todo con mi compañero. Se llama Juan David. Él hizo la parte de su presentación. La hizo supremamente bien. Y yo tengo un problema de lenguaje. Que puede que no lo note hoy, pero antes era muy marcado. Es que yo tartamudeo mucho cuando estoy nervioso. Y a veces cuando no, también. Es un problema que tengo desde muy pequeño. Mis padres no lo quisieron tratar porque consideraron que no era importante. Después en el colegio, pues, enfrenté muchos problemas de bullying por eso. Y en la universidad, lo que más me marcó fue que en esa presentación final de negocios internacionales. Que tanto preparé, que tanto me pasaron al frente. Y no sé si no tartamudear durante toda la presentación. El profesor pensó que yo no había preparado nada. Que no había hecho nada. Y perdí la presentación. Entonces tú puedes que estés ahí sentado y digas, yo tampoco fui capaz de hablar en público. Yo no era capaz de hablar en público. No hice ningún curso por fuera que me enseñara a hablar en público. No le pagué a nadie para que me enseñara a hablar en público. Ganó Excel con su sistema y con todo lo que tiene para entregarte a ti, para entregarme a mí. Me fue que ande, me fue llevando de menos a más. Te voy a contar cómo fue. Yo salía de trabajar, lo más que pude hacer era a las cuatro y media de la tarde y media para las oficinas de Ganó Excel en Medellín. Que es la ciudad en donde yo vivo, en Colombia. Y llegaba allí en los salones y encontraba, por ejemplo, a Juan Pablo Pineda. Juan Pablo Pineda es un joven que en ese tiempo tenía 21 años y estaba empezando a desarrollar su negocio. Era rango oro, el rango más alto de la ciudad. Y tenían un salón a cinco personas haciendo el ciclo del éxito. Yo abría la puerta, saludaba, Juan Pablo, ¿cómo estás? Ella, Juanes, entra, vení. Estoy haciendo el ciclo del éxito con cinco socios. Ayúdame con el primer punto. Hablarle así. Hágale, hágale, usted es capaz. Yo me sentaba, cogía el maigaroplán, leía. ¿Tú por qué? Mira, tranquilo. Lo hacía. Muy bien, lo hiciste muy bien, supremamente bien. ¿Ve yo? Otro día llegaba y encontraba en otro salón a Elizabeth Díaz. Elizabeth Díaz es una ama de casa que estaba empezando a construir su negocio. Era rango plata en ese tiempo. Estaba haciendo el ciclo del éxito con 15 personas. Me decía, Juanes, acompáñame en el ciclo del éxito. Vamos a hacerlo juntos. Haz tú los tres primeros pasos, yo hago los otros. Le dije, hágale. Tenía miedo, pero lo hacía. Me fueron llevando a hablar con cinco, a hablar con diez, a hablar con quince. Después empezamos a hacer algo que se llama básicos. Era que ya llenábamos un salón más o menos con estas personas con veinte, treinta. Hacer nuevamente el ciclo del éxito. Y yo como ya lo había hecho con cinco, con diez, dije, hágale. Yo lo hago, no importa. Desde que tenga que leer, yo me siento confiado. Porque cuando yo sé de qué voy a hablar, no tartamudeo. Y como tenemos herramientas que me ayudan a estar seguro y confiado, no tartamudeo. Entonces ya lo hacía con veinte. Luego llenábamos un salón de cien. Y dije, yo lo hago, no importa. Yo hago el ciclo del éxito. Y la sorpresa más grande para mí fue cuando nos movimos a hacer el primer Súper Sábado en el centro de convenciones de la ciudad, en un auditorio para mil personas. Me llaman y me dicen, Juan Esteban, queremos que es el ciclo del éxito en este Súper Sábado. Y yo, uff, me despide profundo. En ese Súper Sábado a mí me iban a premiar de rango de oro. Llevaba tres meses en Gano Excel. Tres meses en los que pegarme a ese sistema, pegarme a los líderes, dejar mis miedos a un lado, pero ser adiestrable completamente, dejarme enseñar, me ayudaron a superar un temor de toda mi infancia que era hablar en público. A desarrollar una habilidad que para muchos tienen que pagar miles de dólares afuera para que les enseñen a hablar en público. Lo hice delante de mil personas en ese evento que me premiaron como oro. Estaban el diamante Albarrán, el diamante Guzmán. Y premiaron en ese evento a los diamantes Elisabeth Díaz y Carlos Rueda y el platino de Juan Pablo Pineda. Incluso está el video en YouTube, hace poco lo vi, no tenía ni idea de que eso estaba ahí. Pero a lo que voy con eso es que luego fueron 2.500. Luego fueron 4.000. Gano Excel, me ha ayudado a mí a enfrentarme a públicos de 12.000 personas cuando yo no era capaz de hablarle en un salón de clases de lo que estaba aprendiendo en la universidad. Entonces lo que tú tienes hoy en tus manos es tanto una herramienta de salud como de negocio, pero también de crecimiento personal. Es la más grande que puedes encontrar simplemente si estás dispuesto a aprender rápidamente. Yo te garantizo que no necesitas nada más por fuera. En Gano Excel vas a encontrar todo lo que requieres para desarrollar tu negocio y desarrollarte como persona. Y eso no es más que tener una diestabilidad total para rápidamente adquirir un par de hábitos sencillos que desarrollen las habilidades simples y lograr resultados en el negocio. ¿Qué es un hábito? Un hábito no es más que lo que tú haces todos los días. Yo estaba habituado a que sonara el despertador, levantarme, desayunar, bañarme, vestirme y irme al trabajo. Es un hábito porque lo hacía todos los días. Entonces tú te enfrentas a este negocio que no es habitual para ti, que no es normal y te vas a enfrentar a hacer una lista de contactos. Es sencillo. Hacer unas llamadas que es facilísimo. Hacer presentaciones con servilleta que es muy sencillo. Pero ¿qué se necesita? Que desarrolles una habilidad. Entonces yo había desarrollado una habilidad inmensa para bañarme rápido y desayunar rápido porque lo hacían todos los días. ¿Cómo crees tú que vas a desarrollar la habilidad de llamar? Llamando todos los días. ¿Cómo vas a desarrollar la habilidad de presentar? Presentando todos los días. Y si como yo tenías miedo de hablar en público, ¿cómo vas a desarrollar la habilidad? Aprovechando cada oportunidad que ganó Excel te dé y te digan tengo miedo pero no importa, lo hago. Créeme que caguee mucho. Caguear es tartamudear. Tartamudeé mucho. En ese camino a aprender tartamudeé mucho. Pero no importa. Seguramente todavía lo hago pero no importa. Porque cada día que me paro acá frente estoy aprendiendo. Y tú tienes la misma oportunidad. Entonces esos hábitos, esas acciones que hagas todos los días te van a ayudar a desarrollar la habilidad. ¿Qué pasa? Yo me tomé esto en serio de aprender rápidamente. Y cada oportunidad que tú tengas de hablar con un rango oro, con un rango platino, con un rango diamante, es una oportunidad que o puedes aprovechar o puedes dejar pasar. Yo no dejaba pasar ninguna. Y por eso construí este entrenamiento. Porque cada espacio que tenía con un diamante yo le preguntaba, cuénteme, dígame, que enséñeme porque quiero aprender. Esa es una foto donde estábamos precisamente en la mitad de las torres Petronas. Y en ese puente donde el diamante William se tuvo que volar un año anterior para tomarse la foto. Y a lo que él nos llevó estaba con tres diamantes royales. Carlos Rueda, Andrés Guzmán y Hugo Díaz. ¿Qué cree que hice durante todos esos pisos que estuvimos en el ascensor? Pregúntame. Cuénteme, cuénteme porque quiero aprender. Tú te reúnes con tus líderes. Plata, oro, platino, diamante. En muchos casos en los eventos ni siquiera los saludas. Ni siquiera te acercas a hablarles. A preguntarles, cuéntame que has hecho. Hay algo que GanoExcel nos permite a todos nosotros. Es que todas estas personas que tú ves adelante o que tienen esto acá, no les salieron una caja de tres nunes. Ni de clásico. Esto se ha ganado con coherencia, con liderazgo y con acción. No con teoría y de leer libros y hacer presentaciones bonitas y de llenarnos de cosas acá. Sino de salir a la calle a accionar. Tú estás haciendo lo mismo hoy. Nosotros no nos las sabemos todas, te lo garantizo. Tengo mucho todavía por aprender. Simplemente vamos unos pasos más adelante en el camino que tú estás empezando a recorrer. Aprovecha al máximo cada espacio que tengas con tus líderes. Y ponte en actitud de aprendiz. Y aprendes rápidamente esto tan sencillo que el GanoExcel. Y ese es el punto número dos. Ahora, si tienes alguna pregunta en algún momento, no tengo problema en que hablemos y lo hagamos interactivo. ¿Está bien? Lo tercero es convicción. Estamos hablando de siete pasos. ¿Cuál fue el primero? ¿Por qué? El segundo. Aprende rápidamente. Y el tercero es convicción. ¿Qué es la convicción? La convicción es como la fe. Que es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Para tener convicción, tú necesitas tener clara tu visión. Lo que quieres hacer con GanoExcel. Estar en un nivel de creencia tal que puedas transmitir convicción, postura y seguridad en tu negocio. ¿Qué es un nivel de creencia? Y aquí te quiero contar un poco algo que yo no entendía que puede que yo esté en el mismo lugar en el que estaba yo. Piensa tú qué pensabas de las redes de mercadeo antes de escuchar la oportunidad de GanoExcel. Yo tenía una imagen que era llenar el carro de productos, de tarros, de jabones, de champús y salir a repartirlos por toda la ciudad. Esa era la imagen que yo tenía. Y yo dije, esto no es para mí. ¿Qué pensabas tú antes de un negocio y en el normal? Piensa qué pensabas. La creencia consta de tres niveles. Y el primero por el que todos pasamos se llama la opinión. Porque te garantizo que tú y tus invitados y tus prospectos y muchas personas que conoces tienen una opinión acerca de este tipo de negocios. Yo digo que las opiniones son como los ombligos. Todo el mundo tiene uno y no sirve para nada. Pero ¿qué pasa con las opiniones? Precisamente eso, que todo el mundo tiene uno. Entonces, cuando tú le haces una presentación en One to One con servilleta a un invitado tuyo, él dice, ay, yo no tenía ni idea que eso era así. No sabía que había un café saludable. No pensé que me pudieran pagar por hacer eso tan sencillo. Su opinión inmediatamente cambia. Porque le abres una visión diferente a lo que él tenía. Pero ¿qué pasa? Él sigue pensando todavía, ah, listo, ya tengo una opinión diferente. Creo que esto puede funcionar, pero no sé si esto puede funcionar para mí. Todavía no lo creo. Después de la opinión hay un estado que se llama creencia. Y creencia es cuando alguien ya tiene información acerca de algo, pero todavía no lo ve para él. ¿Qué ayuda a que tus invitados aumenten su nivel de convicción? Que tú le hagas un One to One que luego lo lleves a un coffee en tu casa. ¿Por qué? Porque si alguien tenía dudas o tiene dudas de que esto sea para él, si tú lo llevas a un coffee en tu casa y le presentas a una ama de casa, a una persona que llegó a los Estados Unidos hace seis meses y que trabaja en un cultivo, o le presentas a un hombre de negocios, o a una señora que trabaja en una compañía en un banco, y él dice, ay, mira, hay varias personas haciendo lo mismo que yo voy a empezar a hacer de realidades distintas, yo creo que esto puede funcionar para mí. Y eso es donde lo puedes hacer en un coffee en tu casa. ¿Sí? Entonces mira como tú de manera muy sencilla llevas a alguien del estado de opinión, al estado de creencia a través del One to One. Con la servilleta. ¿Con qué más? Con nada más. Servilleta. Magazine. Yo cargo esto por a todos lados. O sea, yo nunca salgo de mi casa sin eso. Sin una presentación de servilleta, algo que tenemos en Colombia que se llama Magazine. Y esto que es algo que me ayuda a mí a hablar de todo, que se llama el Mariano Trans de Negocios. Estoy seguro que tú tienes herramientas acá también que te ayudan a hablar por ti. Y si eres tartamudo como yo, si tienes algo en que apoyarte te garantizo que vas a tener más seguridad porque yo la tuve. Y si no eres tartamudo como yo, pues te va a ir mejor. ¿Sí? Entonces tú con estas herramientas sencillas sacas a una persona del estado de opinión al estado de creencia. Dice, listo, entiendo algo del negocio, pero todavía tengo dudas. ¿Qué haces? Lo llevas a un coffee. Y le presentas personas de tu equipo. Mira, te presento a Art, te presento a María, te presento a Carmen, te presento a Rosy, te presento a X, Y, Z, W. ¿Qué hacen? ¿De dónde vienen? Y eso ayuda a que tu invitado sienta, ay mira, hay otras personas haciendo lo mismo. Y así creo que yo puedo hacerlo. Arranquemos. Y así, tú vas llevando a esa persona a un nivel de convicción. ¿Qué más te puede ayudar a tener convicción en el negocio? Yo creo que esto. Que seguramente lo has visto, pero yo quiero recordarte. O que tú recuerdes más bien. ¿Cuánto te están pagando cada semana por lo que haces por fuera? Por el trabajo que haces en el banco, por el trabajo que haces en el cultivo, por el trabajo que haces en la escuela, por lo que sea que tú hagas por fuera, ¿cuánto te están pagando a la semana o cada 15 días o al mes? Esto es lo que ganó Excel, te dice que te va a pagar mínimamente, mínimamente, un promedio, cuando eres aprendiz élite semanal. ¿Qué es un aprendiz élite semanal? Es una persona que semanalmente cobra en su equipo del lado izquierdo y en su equipo del lado derecho 500 puntos. Cuando tú lo haces de manera semanal, ¿cuánto crees que es el ingreso mensual que puedes tener? El ingreso mensual que puedes tener es entre 350 dólares y 930 dólares mensual. Por algo tan sencillo como cobrar aprendiz élite semanal. Para tú cobrar aprendiz élite semanal te garantizo que no necesitas invertir más de una hora diaria en tu negocio. Entonces mira que ya estás invirtiendo 5 horas en la semana y te estás ganando casi 1000 dólares al mes. Adicionales a lo que estás haciendo. ¿Para qué te servirían esos 1000 dólares adicionales? Dices, uy, jabón al carro que debo, uy las tarjetas. Piensa ya que invertirías esos 1000 dólares y te dicen mañana te los consigno. Y eso es un aprendiz élite cuando se hace semanal. Un bronce semanal ¿cómo se hace? Sencillo. 1500 a la izquierda, 1500 a la derecha. Puedes hacerlo también ayudando a dos personas a que se hagan aprendiz élite. Y serías un bronce de 2000 puntos a cada lado. Si lo haces de manera semanal, cada semanal es bronce, 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 bronce. ¿Cuánto puedes ganar el promedio mensual? Entre 970 y 1600 dólares mensuales. Adicionales. Adicionales a lo que tú haces. ¿Te sirven 1600 dólares más al mes? Sí. El que no le sirve, pues me lo paga a mí y yo miro a ver quién lo necesita. ¿Sí? Plata semanal. ¿Cómo se hace plata semanal? 2500 puntos a la izquierda, 2500 a la derecha o ayudando a tres personas a tu izquierda que le dan aprendiz élite y tres personas a tu derecha. ¿Qué es la mejor forma de hacer este negocio? ¿Sí? Tú puedes hacer este negocio con tus propias fuerzas, con tus propias capacidades o ayudando a otros a que lo hagan de una manera sencilla. ¿Qué es mejor para ti? Ayudando a otros a que lo hagan de una manera sencilla. Porque si lo haces tú con todas tus capacidades, te va a pasar lo que me pasa a mí. ¿Qué vas a trabajar a contar? Es que vas a cargarte de un montón de trabajo con tu plan A y un montón de trabajo con tu plan B y llegas a la casa a las 12 de la noche todos los días cansado, como dice la canción, flaco, ojeroso, cansado, sin ilusiones. Y te preguntan ¿qué estás haciendo? Ganó el que duro, pero no sé. ¿Tú lo estás haciendo bien? Sí. Déjame decirte que si hoy no estás disfrutando tu negocio y no te sientes feliz con ganancias, no lo estás haciendo bien. No lo estás haciendo bien. Y haz un alto y habla con tu líder y pregúntale ¿qué estoy haciendo mal? Porque no lo estoy disfrutando. Este negocio es para disfrutarlo. Y si no lo estás disfrutando, no lo estás haciendo bien. Un rango plata semanal también lo puedes hacer llevando dos personas a que sean rango bronce. Y cuando lo haces de manera semanal, vas a tener un ingreso promedio mensual de 1680 a 2620 dólares. Y tú ya dices, ay bueno, 2600 si me sirve más al mes. Claro. Para los niños que comprarles allí esto, lo otro, pagar dedos a 2600 dólares al mes te sirve. Sencillo. Para hacer plata semanal, yo no creo que estés invirtiendo más de tres horas al día en tu negocio. No creo que estés invirtiendo. Y eso, la hora del almuerzo para hacer un par de llamadas y dos horitas en la noche para que hables con dos personas. Sencillo. Oro semanal. ¿Cómo haces oro semanal? 4500 a la izquierda, 4000 a la derecha o llevando a 8 personas a que sean aprendiz élite cada semana. O 4 personas a que sean bronce o 2 personas a que sean plata. Escoge tú, mira tu organización y dile, hey, ¿quieres ser aprendiz élite esta semana? Y coge 8 así. Coge estos 8 que están acá. Llevalos a hacer aprendiz élite. O coge a 4 de atrás y te va a llevar a que sean bronce. O a 2 que sean plata. Y trabaja con ellos. Cuando eres solo semanal, cada semana vas a tener un ingreso promedio mensual de 2700 a 5330 dólares al mes. Eso no sé, ustedes siempre hablan como en ingresos anuales. ¿Verdad? 5000 dólares mensuales pueden ser un poco más de 60.000 dólares al mes. Eh, 60.000 dólares al año. ¿Le sirven 60.000 dólares al año? Sí. Adicionales. Y eso solamente siendo oro semanal. Siendo platino semanal, ¿a cuánto puedo ascender? O siendo diamante semanal, ¿a cuánto puedo ascender? ¿Verdad? Ahora piensa. ¿Cuánto estás haciendo? ¿Qué precios estás pagando por fuera para tener la compensación que tienes hoy? Ahora piensa qué tan sencillo fue en GanoExcel ganar tu primer cheque. ¿Qué tan sencillo fue? ¿Qué tan sencillo fue ganar el segundo? Te garantizo que es igual de sencillo para ganar 5.300 dólares. Porque si tú ganaste tu primer cheque ya sabes cómo hacerlo. Coge 3 y enséñales a ganarse el primer cheque igual que tú lo hiciste. Coge 10 de ellos 3 y enséñales a ganarse el primer cheque. Enséñale a la gente a ganarse su primer cheque. Tan sencillo como enseñarle a otros a ver rápidamente ingresos en GanoExcel, tú vas a ver ingresos de 5.000, de 6.000, de 7.000, de 10.000, de 20.000 dólares a la semana. Y eso es solamente una parte del plan de compensación que tenemos en GanoExcel. Ayuda esto un poco a aumentar tu convicción en el negocio y los demás. ¿Les servimos un poquito de café? Esto a mí me ayudó a aumentar mi convicción en el negocio. Te contaba que el año pasado nos llevaron a 3.000 personas de todo el mundo. Mira, solo esta foto, éramos la delegación de Colombia llegando al aeropuerto de Kuala Lumpur. ¡Ciento menos! Estábamos en un auditorio en el centro de convenciones de Putrajaya. Yo quiero que tú te imagines viajando al otro lado del mundo, que te lleven en un avión. Y si eres diamante superior, te llevan en primera clase. Nosotros volamos vía Amsterdam, luego llegamos a Kuala Lumpur. Llegamos allá al otro lado del mundo. Es casi un día de diferencia en tiempo horario. Es una cosa loquísima. Tú te desubicas, pero tienes tanta acción que no lo sientes. Lo sientes al regreso. Entonces, llegamos a este auditorio. Yo estaba emocionadísimo porque desde que bajamos esas caras eléctricas, yo me di cuenta de lo internacional de mi negocio. Porque veía caras de personas de Mongolia, de personas de Tailandia, de personas de Uzbekistán, de países que... Yo tengo que confiar, ni siquiera sé dónde caen los papas. Pero los veía ahí. Los veía ahí cada uno con un sobre de café en la mano. Y yo decía, wow, es que mi negocio no es solamente Medellín. Te digo, y tu negocio no es solamente Los Ángeles. Tu negocio no es solamente Estados Unidos. Tu negocio va desde Canadá hasta la Patagonia. Y más adelante, ¿por qué no? Tu negocio puede ser global. Entonces, yo veía todas esas caras en ese auditorio. Y luego nos sentamos y entramos. Y empieza todo el evento. El MC llama a un grupo musical. El canto es realmente lindo. Y era un momento emocionante. Porque hazle cuenta que por allá, por ese lado izquierdo, empiezan a desfilar una a una todas las banderas. En donde tu compañía tiene presencia. En donde tú en un futuro puedes tener red y puedes tener negocio generándote comisiones cada semana. Mira toda esa cantidad de banderas que pasaron. Y yo le decía a la llamante Carmen, lo que más me impresionó es que no contrataron personas de Malasia. Venga, ya vio usted la bandera de Colombia, ya vio usted la bandera de Estados Unidos. No. La bandera de cada país la llevaba alguien o el corporativo del liderazgo que estaba en ese evento en Malasia. Pagado todo por la compañía. Y ahí efectivamente está tu negocio, está tu empresa. Pazaron más de 70 banderas. Más de 70 países. Yo estaba ahí sentado luego de tener más de 6 años de experiencia en una multinacional de acá de los Estados Unidos. Con ese cargo tan bonito que te conté. Y tú crees que a mí me pagaban pasajes para venir acá siquiera a la fiesta de fin de año. No. Y Ganó Excel me estaba llevando al otro lado del mundo. Solamente con un año y medio de llevar en la compañía a ver eso. Eso aumenta impresionantemente mi convicción. Luego tú llegar acá. Y ver todos esos tubules. Ver toda esa majestuosidad de esos países y de esas ciudades. Pero para mí esto fue lo más importante. Porque fue llegar al Headquarters de Ganó Excel. En donde toda la magia pasa. Porque ahí está el laboratorio. Al lado izquierdo, acá, están los laboratorios. En donde le hacen test a cada una de las cápsulas de Ganoderma. Cada uno de los productos de Ganoderma. Que cumpla con los estándares de calidad. Acá al fondo está la sala de juntas. En donde se reúne el Top Management de Ganó Excel Global. De al lado derecho las oficinas corporativas globales. Entonces, para mí fue emocionante eso. Porque solamente lo veía en videos. Lo veía en magazines. Y lo veía en revistas. Pero tú es entrar ahí y pisar de verdad algo que es tuyo. Porque no sé si habías caído en cuenta. Pero tú no trabajas para esta compañía. Tú eres dueño de un porcentaje de esta compañía que está en más de 70 países. ¿Cuánto te costaría ser dueño de un 1%? 1%. Pongámoslo más bajo. De un punto 1%. De cualquier compañía que tú te sueñes. Que te imagines. Que tiene la presencia de más de 70 países. Y tiene un músculo financiero tan grande. Para llevar a más de 3000 personas. A hoteles 5 estrellas. Los mejores de Asia. Durante 15 días. ¿Cuánto te podría costar? Un millón. Un millón de dólares. Por lo menos. ¿Por qué hoy no tienes los resultados que tienes? Y recuerda que me diste el permiso para hablarte así. ¿Por qué hoy no tienes los resultados que quieres? Porque no crees, no te crees todavía que eres dueño de un pedazo de esta compañía. Porque si lo creyeras, ya serías diamante. Porque saldrías a contarle a todo el mundo, a todos tus amigos, a los que conoces que han tenido negocios exitosos. Y que sabes que ni siquiera están tan lejos de ser dueños de una compañía de este talante. Y que tú ya lo eres. Y que puedes ayudarle a muchos a que lo sean también. Por eso todavía no eres diamante. Porque todavía no te lo crees. Porque solo te costó mil dólares. Porque no le das valor a eso que tienes en tu caso. Eso es lo que tienes que construir. Convicción. Para mí ver esto también fue algo que me generó convicción en el producto. ¿Por qué? Porque yo ingresé a Ganoexcel porque vi números, vi negocio, vi oportunidad. No tenía ni idea que el producto podía accionar verdaderamente en la salud de las personas. Luego de varios meses de consumiendo yo lo sentí y mi familia también. Pero ver esto, ver las plantaciones en donde efectivamente se cultiva el Ganoderma. A esas más de 2.500 especies que hay en el mundo, Ganoexcel pudo encontrar las 6 con mayores nutrientes y antioxidantes. Las cultiva aquí de una manera orgánica, sencilla y patentó todo el proceso. Entonces yo lo digo todo el tiempo. Piensa a ti cuánto te costaría invertir en investigación y desarrollo para tu tener un producto medio similar a este. Y hoy no tienes que preocuparte por nada de eso. Ni por poner oficinas, ni por desarrollar producto, ni por traerlo para América, ni por llevarlo para Colombia, ni por llevarlo para ningún lado. Ganoexcel pone todo para ti. Y que te dice simplemente, hey, créetelo. Y cuéntale a todo el mundo que conoces que pueda hacer lo mismo. Es lo único que te estaba diciendo. Y ese es este paso que te estoy contando. El paso 3 es simplemente tener convicción en tu negocio. Cuando tú sabes que es lo que tienes, no dudas en salir a accionar. Si tú no sabes por qué lo estás haciendo, si tú no te dejas enseñar rápidamente, y si tú no crees que es lo que tienes en las manos, es complicado. Si te das cuenta como un paso va ligado al anterior. El paso número 4 es crear un equipo de líderes. Entonces, ¿qué pasa cuando tú ya sabes por qué quieres hacerlo? Has aprendido rápidamente. Y crees de verdad que la oportunidad que tienes en las manos es gigante y es única. ¿A quién llamas para que sea parte de tu equipo? Quiero que pienses por un momento que invertiste un millón de dólares. Los ahorros de toda tu vida, hipotecaste tu casa, tus carros, sacaste todo el dinero de tus cuentas, le pediste prestado a toda tu familia y reuniste un millón de dólares. Y lo invertiste en una compañía que vas a empezar a construir. Y vas a empezar a formar el departamento de mercadeo, el departamento comercial, el departamento de talento humano, el departamento de servicio de cliente. ¿A quién quieres contigo en esta compañía que te costó un millón de dólares crear? ¿A quién quieres? A los mejores. Y entonces, ¿por qué en Ganoexil estás llamando al primero que se te atraviesa? Y no a los mejores. Porque todavía no te la crees. Porque todavía no te la crees. Tú necesitas buscar un equipo de líderes invitando a los mejores que conoces a tu negocio. A los mejores. ¿Cómo sabes tú que estás invitando a los mejores? Te voy a explicar.